Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal, estamos en el departamento del amigo Diego y vamos a seguir con unas cosas que yo ya mostré en otros videos, vamos a seguir con esta tapa que tiene un dimmer apto LED, que va con lámparas LED apto dimmer, es un dimmer para LED y las lámparas tienen que ser aptas a LED, que tienen que ser para LED, las dos cosas digamos, habíamos visto que esto lo que tiene es que necesita alimentación de fase neutro, no es como la mayoría de los dimmer que entre el cablecito y sale y se regula, sino que tenemos, cuando encuentre, ahí está, tenemos el retorno que es el que va al efecto, tenemos una fase y un neutro, ahora les muestro dónde está, ¿saben por qué no lo veía? porque lo tapaba, ahí está, línea de un lado, neutro del otro, al poner la línea del otro, bueno, es para manejar un LED apto dimmer que va ahí, que va a ir con este artefacto embutido, así que vamos a aprovechar y poner todo, tenemos que pasar el cable, así que vamos a ver de acá para arriba, que es más fácil, que buscar la caja ahí en el hielo raso, este, suspendido, yo no creo que sea necesario pasar, acá hay dos cables, hay que ver si son, si el neutro este es del mismo circuito, ¿no? puede ser de otro circuito, vamos a pasar, tendría que pasar sin ningún problema, yo creo que en cualquier momento tendríamos que escuchar, opa, se traba, uff, se traba, no sé si pasa por el tablero, bueno, sacamos la tapa del tablero, miren, hornera, tierra y todas las termomagnéticas en guirnalda alimentadas por abajo y no lo indica el tablero, que las normas dicen que tengan un cartelito que dice que las termomagnéticas son alimentadas por debajo, en caso que se hiciera así, no, no, no lo dice, este, bueno, a ver, el circuito, este, que prende esta luz, vamos a ver cuál es, creo que era el primero, sí, el primero, vemos que salen un montón de cable por ese caño, bien, a ver, vamos a ver, cuando movemos acá, se mueve ahí, o sea que de acá pasa de nuevo ahí, va para arriba de ahí, no pasa el desgraciado, eh, hoy no traje los guantes, que están buenos para no golpearse, no rasparse con el borde de la caja, mirá, se mueve, pero no llega, bueno, vamos a intentar de allá para acá, llega justo ahí, pero se traba, y otro tema es el factor de ocupación, me parece que están en el 7 octavos, pero miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables, pasan, está bien que 3 son efectos, no, lo sacamos, lo volvemos a pasar, y ahí salió como si nada, miren ustedes, vamos a quitar el cubido porque estamos con tensión, no traje hoy los guantes, bien, bueno, tenemos que pasar, el neutro lo vamos a sacar, es esta la, el circuito, ven, que es este neutro, lo vamos a sacar de ahí, este, vamos a sacarle una fotito, eh, bueno, bien, 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 déjenme ver, si, vamos a sacar, es mucho menos cable del que pensaba, bueno amigos, vamos a pasar el cable, yo creo que no es necesario, vamos a poner un poquito de cinta, bien, 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 vamos a tirar, y ahí vamos trayendo el cable, tiene una sola curva, no tiene por qué ser problemático el pasaje, están 3 curvas, entre 2 cajas, lo que pasa es que es como todo, una cosa es la teoría, después la práctica, llegamos hasta acá con el neutro, recordemos que el neutro va, va, las salidas están hechas por arriba, en estas termomagnéticas, va acá, este es el circuito de la luz, ven, toc, ya podemos cortar e ir conectándolo, llega acá, y acá va el dimmer, con su retorno y alimentación de fase y neutro, bien, ahí conectamos, hicimos un parme de colores al ratón, y conectamos el neutro, que viene hasta acá, bueno, conectamos, queda así, cambiamos la disposición de las teclas, llave para esto, pero, no era, el dimmer era para aquel del medio, igual es lo mismo, el dimmer necesita, cambia el efecto, el efecto es este, al máximo, ahí al mínimo, y el del medio, es el plafón de la cocina, el LED, bueno, ahora vamos a regular, que en la intensidad mínima, esté bien bajito, incluso se puede hacer casi apagado, con este destornilladorcito, yo puse otros dimmer para apto LED, que no tenían fase y neutro, tenían como los comunes, cable de entrada y salida, o sea, fase y retorno, a ver, vamos a regularlo, que quede, ahí, ahí, que puede quedar prácticamente apagado, y lo vamos subiendo, un rango salta demasiado rápido, a ver, vamos a ponerlo, al mínimo, que al mínimo esté a penitas, empiece a prender, apenitas, no, ahí ya se va mucho, apenas, 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 oh, apenas muevo el destornillador, ahí, como que enseguida, como si tuviese poca regulación, sí, regula, regula, pero enseguida sube, ahí está regulando, así que, bueno, amigos, ya vimos como pusimos el dimmer, este artefacto, en un principio me confundí yo, iba a ponerle dimmer a esta, y no, el dimmer era de aquella, pero ya está, era solamente cambiar los efectos, y por un tema de comodidad, si bien el orden sería, entrada, cocina, y la del medio del living, pusimos el dimmer abajo, para que no quede la perilla en el medio, que queda medio, que incómoda, no queda muy estéticamente bien, así que, bueno, vamos a armarlo, bueno, amigos, pusimos los tornillos, a los tornillos, esto de punta que tenía, le cortamos la punta, con el alicate, siempre es mejor que no tengan punta, ponemos el marco, y está terminada la tapa, está cambre, del siglo XXII, con dimmer, así que, gracias por haber visto el video, como siempre les digo, comenten, suscríbanse, si les gustó, denle like, y nos vemos en el próximo.